¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a nuevo más por el canal. Estamos de nuevo en Halo Infinite. Vamos a ir nerviosos por el arma porque... La verdad es estar tan cerca al parecer... No, 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 no se está favoreciendo mucho. Mucho o en nada. ¿Segu es de favor? Aquí está. Muchas gracias. Oh, esta creo que sí me sirve. Esta la vamos a entrar aquí. No, mejor voy a agarrar esto. Muy bien. Ahí está. Vamos por arriba. Vamos a ver si desde arriba... ...puedo tener un mejor desempeño en esto. Las amas. Las amas. Ahí. Son muchos. No, no veo. No quiero matarte. Ya. No, no veo. No veo ni no. No veo. Creo que sí, debe haber mejorado mejor las escudas en vez del otro porque la verdad no está yendo bien. ¿Cómo me vieron? O sea... No manches. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Está otro. Ve que está tardando en cargar las texturas, eh. Sí, voy a checar dónde está guardado porque está muy raro. ¡Sí! Sí, está más. Hay momentos donde siento que las hitbox están raras No sé ustedes Muchas gracias Ok, esto se va a acabar Y esto también Genial Genial Estupendo A ver, a ver, a ver ¿Tengo munición? No Pero tengo esta cosa Que me puede servir ahorita Y pues ni peso A ver si A ver si le puedo dar mejor uso esta cosa Vamos a ver ¿Qué tal nos va? Señal de auxilio de la UNSC cerca, jefe Te marco el origen Sí, ya, ya, ya Ya sé, ya sé Gracias 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 Ahí quedó Ok, seguro Vamos a sacar a ese explotador de ya duro Recarga, recarga, recarga Recarga, recarga, recarga Gracias Seguro, colita Muy bien Muy bien Más de ellos, jefe Maldición Es que ni recarga Ni me deja hacer la otra Gracias Gracias Uy, qué es lo que hacer Estos marines no morirán hoy. Gran trabajo. Muchas gracias. Ahí quedó. ¿Puedo seleccionar eso? A ver, aguantame. ¿Se los puedo dar? Ven. Ven. Ah, cañón. ¿Qué es esto? Se ve chido. ¿Qué me voy a quedar con esto? Estos muertos son un rifle, pero no sé. A ver, vamos a quedarnos así. A ver qué tal nos va. Y ya liberamos esto. Y no hay algo... Otra cosa de esas que suenan. Por aquí. Ah, se mecha. Se ve bien macizo. A ver, vamos a ver el mapa. Por ahí no parece que podamos ir de momento. Así que vamos a ir para acá. Ay, como eres el guiote. Se me da un buen divertido. Pero un buen, un buen, un buen divertido, la verdad. Corre, corre, corre. ¿Vienes o no? ¿Sí vienen? ¿Sí vienen? ¿Sí vienen? ¿Sí vienen? Aparentemente sí. Vamos a ver... ¿Qué tal les va? ¿Están viniendo? No, ahí ya se atararon, tranquila, ¿verdad? Sí. O sea, ahí ya se atararon. ¿Cómo es que hay troncos de árboles? Acá arriba, o sea, no se ve que haya árboles. O sea, si se hubiera roto un árbol, como que no se quedaría aquí, ¿sabes? Se ve, se ve raro. Vamos, sube. Sube. Gracias. Aquí está más lisito. ¡Uf! ¡Qué bonito! Por aquí esto sigue, por aquí esto sigue. Sí, carajo. Qué carajo está en la generación de esos árboles, ¿eh? Se ve muy, muy... Muy raro. Mira aquí esta superficie. Aquí está normal. ¿Aquí para que habrá algo? No, no aparece, ¿verdad? Muy bien. La planita es para allá. No sé si podré llegar desde aquí. Porque está raro que justamente aquí está el planito. ¿Podré llegar desde acá? No, no parece que así sea. Que esté pensado para eso. Ok, vamos para arriba. Maldición. Tenemos que subir más. Tenemos que subir más. Todavía va a ser como... ¿Está de este lado o está del otro lado del bendito hoyo? Está del otro lado del bendito hoyo. ¿Cómo llega a este lado en primer lugar? Que por arriba parece que sí se conecta, ¿eh? ¿Ahí llegas? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos para abajo. Primero. Y quedamos. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Tengo mensajes de WhatsApp. Un poquito. Aguantenme. Sí, mira, por acá arriba sí se conectaba ¿Eso qué es? ¿Es otra torre? Esas son como las típicas torres que tienen los hielos, ¿no? Los normales, los de siempre Aparentemente Ok, no, no nos están conectados, vamos a hacer la pura finta Esto, balancearme Aguanta Por ahí se puede estar Es más, hasta hay camino Es más, hasta hay Hasta hay covenant Ok Bueno, no son covenant, son desterradas, perdón Ok Ok, 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 ok Creo que sí puedo llegar Vamos a ver, primero veo esta de acá Va a ser nada más porque sí, ¿eh? Algo que se vea que hay aquí No Al menos no así de primera vista Porque aquí se parece que sí se puede andar Bastante bien A ver, vamos a investigar Veamos que tenemos el ganchito Ok, 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 ok Uf Sé que eso me da Bastante Bastante, bastante Vértigo Hay vegetación también acá abajo Uy Decidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid vididididididididididididididididididididididididididididididididikididididididididididididididididididididididididididididididididididididididdidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididimidididididididididididididididididididididididididididididid ¡Kara, kara, kara! ¡Sama, chica, suma, chica, suma, chica, suma, chica! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Cómo estás? Muy bien Ok Eliminado Eliminado Fantástico Ok, muy bien Muy bien, muy bien Ah mira, aparentemente aquí se encuentra otra vez Fantástico Aunque allá abajo se ve que todavía hay más cosas Sí, sé que es para allá, sé que es para allá, aguanten Es que esto está interesante Muy bien Un punto de control Ay, cañón Así que hay bastante más, eh Esto es otro BDA Esto es otro BDA Esto es otro BDA Bueno, todavía nos queda bastante antes de seguir con la misión principal Porque puede ser Ay, hijos Hay mucha zona todavía por descubrir Después de ahí puedo regresar O ya, si me meto por allá, ya bailo Me refiero que sí Pero igualmente nada más por estas zonas Lo que digas, muy fácil La regresada no No va a estar Eh ¿Subes? Gracias ¿Subes? Muy bien ¿Subes? Fantástico Y otra vez Muy bien Aquí otra de comunicaciones Así en medio de la nada Y tú no dices nada Aparentemente no Torre de propaganda destruida Valor Ajá Valor obtenido Yo pensé que se conectaba Aparentemente no Aparentemente siguen siendo Sanas separadas Estoy detectando una señal de auxilio de la UNS Significa más marines en problemas Seamos sus héroes ¿Qué pez? ¿Qué pez? ¿Por qué? ¿Por qué se saltó? Iba bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos de tiempo? De veras. Vamos, vamos, vamos. ¡Hijo de esos! Aguántame, aguántame. Eso me ocurrió como hacer. Otra señal de auxilio de la UNSC. Significa más Marines en problemas. Sí, no entiendo por qué rayos no se agarra. A ver, a ver, a ver. Tiene que poderse, tiene que poderse. ¿Cómo que hijos no? Agarrar un pilar. Ahora sí, como Spider-Man, ¿no? Y lado a otro. A ver, a ver, a ver. Señal de auxilio de la UNSC interceptada. El escuadrón está... ¡Oh, ya casi, ya casi, ya casi llegaba! ¡Maldición! Nada más que al parecer como que te cortan el cable y ya no llegas. Vamos, tiene que poder acabar con hijos. ¡No! A ver, vamos a ver si puedo hacerlo desde otro lado. ¡Ándale! Creo que sí que puedo salir más disparado para allá. A ver. Otro escuadrón está pidiendo ayuda, jefe. No podemos dejarlos solos. ¡Oh, hijo! Sí se pudo. Qué bonito. La verdad fue de pura chiripa, pero sí se pudo. Qué bonito, qué bonito es lo bonito. Por acá no hay nada, ¿verdad? No, no aparenta. Muy bien. Güey, que está muy detallado esto, eh. Está muy bonito. No, la de las texturas, la de las texturas es lo que no me termina de gustar. Se ven raras. Ahí llego. Sí llego. Ahí llego. Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué不是? Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Ok. Escuché a más... Eh... Las explosulos por aquí. Si muere. No mueres. si no me muevo no me ve si no me muevo no me ve por eso tengo casco a ver carnal explícame de nuevo por qué tienes casco atlants no posi hayy esta rebueno tu casco no no yo no dije nada esta muy bonito esta muy bonito esta muy bonito tu casco no 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 me no escuché soothing ok ¡Esculta! ¡Se me esponja! ¡Se me esponja! ¡Aaah! ¡Se me esponjan los vatos! ¡Se esponjaan! ¡No te esponjes! Que no te me esponjes, por favor. Gracias. ¿Ya quedó? ¡No! Thank you very much. Creo que ya está la mayoría, ¿no? Con eso. Voy, voy, voy. Aguanté. ¡Esculta! ¡Esculta! Ahí está, ahí está, ahí está. Si me pueden echar la mano, por favor. ¡Ay, hijos de vos! ¡Refuerzos enemigos aproximándose! ¡Uy! ¡Ay, hijos de vos! ¡Ay, hijos de vos! ¡Ay, hijos de vos! ¡Buenita nave, hija de su calvita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esculta también! ¡Ahí está! ¡Esculta también! ¡Ahí está! ¡Esculta también! ¡Oh, maldición! ¡Maldición! 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 ¡Maldición A veces se perdió a muchos en este anillo, pero ahora que volviste es muy probable que sobrevivan. No, pues que fuerte. No, pues escucha que se salió bien macizo, ¿eh? Ok. Por el momento ya liberamos a estos también. ¿Me los puedo llevar a una de estas zonas? Para... No sé, para protegerlos o algo así, porque todos los que he rescatado se quedan ahí. Lo seguimos, señor. No hagas que me arrepienta de esto. ¿Nomás sobrevivieron dos? Genial. Así que iban a sobrevivir más. ¿Está de este lado del... 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 del que señalé, ¿verdad? Sí. Haciendo luego cruzar el... del bonito... del bonito hoyo, está bien más eso. ¡Oye, vomitar! Aguante, no, no se va... no se me volvete. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Papar hijo! ¡Uuuh! Eso también. Se muere. Y me falta el... Grun. Ya, ¿verdad? No puede ser. ¡Qué fácil! ¡Qué bien se sintió eso! Así que ya está. Bueno, vámonos. Otra vez. Súbanse, 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 súbanse. Trepan. Sí, espero que sí pueda llegar. Este sí llega ya, si no, ya bailó. Aparentemente sí todavía. ¡Guau! ¡Demonios, demonios! ¿Te trepas? Y la... la che... no me digas que la che... se murió. ¡No, no, 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 no! Se cayó. ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Qué pasó? Sí se cayó. Chele, no había de... de quien ha querido poder sacarlo. No, pues no creo... no creo que llegue con todos, ¿eh? Bueno, bueno, ahí... Solo es cuestión de tiempo antes de que aparezcan más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te vienes? ¿Por favor? ¡Voy adelante! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Agrégalo a la pila! ¡Presa disparar torretas a cala, expresa! Por el momento voy a dejar el video por aquí Así que muchas gracias por ver Dale like si te ha gustado, si te ha gustado Si te ha gustado, si te ha gustado, si te ha gustado Compra con tus amigos Si me gusta el video, puedes poner el canal de YouTube Si me gusta el YouTube, puedes poner el canal de Facebook Vengan mis videos de más de YouTube Para los que te apetezca Y nos vemos en el próximo video Hasta luego y adiós